Eló, pero ¿quién diablo es? ¡Nefu, soy yo, Anita! ¿Qué? ¿Ya no me conoces? ¿Tú estás con demencia, Nefu? ¿Qué te pasa, mi niño? ¡Oyelo! ¡Ey, no diga eso! ¿Cómo que no diga eso? Mira, Nefu, necesito tu ayuda. ¡Y, y, y! ¡Necesito tu ayuda, Nefu! ¡Necesito un arbolito de Navidad! ¡No tengo árbol de crisma de Navidad! ¿Y por qué? Porque le cortaron el retiro. Ya está en poco dinero, Nefu. Y necesito un árbol lo más pronto de Navidad, porque vienen los nietos y la familia, Nefu. Ok, yo voy a traer el árbol. No, no, no gastes tu dinero. Haz tu magia linda, blanca, negra, azul, verde, las que tú sabes, mi Nefu. Las que tú sabes hacer del funcino. ¿Tú me oyes? Sí, y yo voy a traer los candy canes. ¿Pero de adónde, Nefu? Los candy canes de Dollar Tree. Sí, Nefu, eso mismo. ¡No! ¡Eman, yo tengo aquí, yo te lo traigo, Nefu! ¿Está bien? Sí, está bien. Ok, haz tu magia, papá. Te veo pronto. Bye. Te veo después. Bye. Este es el bich que usamos en la bañera. Se llama Cleaner 30 Home Bleach. Voy a hacer la magia para traerle algo para Anita. ¡Gracias! y enter but la o y y y y la y y y y y y el y y miralo que no te de un golpe ahi si, hola defu un abrazo mi niño otra vez con la mierda defu defu mira ya traje aqui del dolar tri ay defu pero un abrazo mi niño ay defu yo te quiero mucho mi niño tu sabes que somos mejores amigos fisco eso si verdad y donde esta el árbol defu ah el árbol esta ahi en la bañera defu no lo puedo creer mi niño en la bañera bueno defu esta hermoso el árbol me gusta defu que lindo defu hiciste tu magia defu que se hiciste tu magia si mira aqui traigo del dolar tri traigo esto lo que en mi que hay gracias defu te lo agradezco gracias por el árbol papa te lo agradezco vamos a decorar ay pero defu tu te la botaste con tu magia voy a ponerle voy a ponerle lo candy cane estos son los mejores defu esto me lo ya yo me he comido defu perdona bueno pero esto esta a mi mi niño todo total dime algo defu pero dime algo mi niño yo tu siempre con ese mal carácter carajo yo no entiendo porque yo se que tu eres mi amigo de muchos años de eso pero al capiente sacaste la palabra todo el tiempo ahora le voy a ponerle los otros pero adentro porque tu eres un poco miserable de eso tu tenias que hacer esta magia en la yarda porque le hiciste aqui porque no sabe esta bien vamos a hacer Invisible Alexa ponme Miss Millie Turpentine ahí jingle my balls Invisible Alexa déjame meterme aqui a decorar mi algo se ha dicho el mejor arborrito que este niño me hizo ay me mato carajo no Invincible Alexa now playing Miss Millie Turpentine jingle my balls I have a Christmas tree it has to really light but what is missing are those jingle balls I decorate my tree from the dollar tree ba ba da 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 jingle my balls 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 If you enjoyed watching this video, comment, like, subscribe, and share for more awesome videos.